Como habíamos dicho hace ratito, vamos a recordar una cancioncita de una tonada buenísima para que la goce la gente de Pilatara. Ya saben que estamos acá transmitiendo directamente desde Licorería Matuco, cualquier cosita, 0985-162249. Cualquier licor, cualquier agüita a la madrugada, está Pilatara. ¿Qué le vamos a invitar a Matuco que venga? Ah, también, sí, algo que venga. La página de Pilatara y este es el tubo de sentimientos, ya saben, prepararás Matuco con tu instrucción. Mujecita de mi vida, estrellita, luviosa, si no muero quedo loco. Si no muero quedo loco, qué belleza, quedo el aire, qué hermosura, destachor de su primón. Los domingos por la ronda, chimacal y calameda, con bichonas platicando, muy juntitos caminando, y la gente que fumura, y la gente que chora más bonita, como besa, como abraza, y se goza, con bichones sonridos. Ojos azules, color de cielo, tienes agua para mirar, ojos azules, color de cielo, tienes agua para mirar. Qué maldó, qué conciencia tienes agua para mirar. Qué maldó, qué conciencia tienes agua para mirar. Qué maldó, qué conciencia tienes agua para mirar. ¿Dónde vendéramos el trago de mañaní? ¿Dónde vendéramos el trago de mañaní? Ahora que leo a mi otra triste y sorrida Ahora que leo a mi otra triste y sorrida Cuando me ven con platita soy furanito Cuando me ven con platita soy furanito Y cuando me conmedio soy furanito Y cuando me conmedio soy furanito Es la canción de la naranja La naranja nació verde Y el tiempo la manduró La naranja nació verde Y el tiempo la manduró Tan bonita, tan señor, tan querida para Tan bonita, tan señor, tan querida para Dicen que las penas matan Las penas no matan Y si las penas matan Y el tiempo la manduró 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 Vamos a invitar a que compartan Vamos a invitar a que compartan 75 dispositivos conectados Nuestro objetivo es llegar 200 a 300 dispositivos conectados Si llegamos a eso Estaremos dando un mix inédito De carnaval no Fernando Claro que si Nosotros encantamos de la vida De poder compartir la música ecuatoriana La música nuestra No es cierto Gracias una vez de la invitación pues habíamos siempre estado aplazando realmente gracias a la gente linda que nos ha llevado siempre a todos los lugares hablemos de Tiquí del Austro-Leguatoriano, Cuenca, Checa Chiquitá, Tixana en Paute, en Guaraceo en Guachapala, acá mismo en Sevilla de Oro también en la parte de Taray, en la parte de San Pedro también el saludo grande para la gente de Guayaquil que estamos en marzo en Guayaquil, el 12 si no estoy mal estamos en Guayaquil, así que invitados todos allá a Guayaquil los carnavales, estamos aquí por el PAN, estamos por Guaraceo estamos por Taray, estamos también por, si no estoy mal estamos por Guarainá, algunos lugares que les decía, hacemos la corte de la invitación a todos ustedes pues que sigan compartiendo la música, sigan pidiendo lo nuestro la música ecuatoriana que es lo más que prevalece en todos los lugares, entonces la invitación una vez más para que sigan compartiendo los que puedan y los que no pues que puedan ver después del video y decirles pues que estamos nosotros a la entera disposición cero nueve ocho dos cinco tres nueve dos cinco cuatro o también a cero nueve nueve uno dos seis tres ocho ocho siete, ahí nos contactan habían estado pidiendo la avenada y vamos a comprarse el maestro. Perfecto, la avenada nos estaban pidiendo, ¿no? Nos están pidiendo también la raposa. Ya, la raposa. Nos están pidiendo también carnaval así que vamos compartiendo nuestro Facebook Live y se viene música desde la página pila hasta ahí. Vamos ahora sí a recordar la música ecuatoriana, es de la música que realmente te gusta, pero vamos a empezar nosotros con el canelacito. En vista del tiempo le vamos a hacer así, ir haciendo cortita, cortita. Ya cuando nos tengan en vivo ahí sí, le hacemos todas. Un saludo fraterno a don Rodolfo Nascú también, pues que estaba viendo de parte de Cuenca. Siempre, siempre apoyando a la linda música nacional. Así que nos vamos con el canelacito. ¡Vamos aquí! Abre la puerta a serra y me da nunca en el canelacito. De mi un hito llamo atrito hasta que daren chumadito. Abra la puerta a serra y vengo a buscar en el canelacito. De mi un hito llamo atrito hasta que daren chumadito. Toda la noche pasaré, cuando miraré con amor Aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amador Tiento el chumado que me haría, voy a dar todo el amor La venada, la machariza, la venada, la machariza, vamos a andar Casi dorito, vamos a andar, casi dorito y aún así Antes que yo no tenía, antes que yo no tenía Salando, me mantenía, salando, me mantenía, ahora sí Al pasar por la tierra de Yoni, al pasar por tu labrías Al pasar por tu labrías, casi me cuesta la vida, casi me cuesta la vida Y ahora sí Vamos ahora sí a invitarla y nos habían pedido la raposa de tierra, ¿cierto? Vamos ahora sí con la chuguita, ¡vamos! 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 ¡Vamos!